Hola, mi nombre es Daniela, soy del equipo de CDBI y estoy aquí para presentar el nuevo dispositivo para ayudarle a usted a garantizar la seguridad de su edificio. El FTC-1000 es un dispositivo de reconocimiento facial y de temperatura. Esta solución independiente es fácil de usar, más fácil de instalar y es capaz de reconocer la cara con y sin mascarilla además de la temperatura. Veamos cómo funciona. Suba fotos al sistema para activar el reconocimiento facial. El sistema le brinda la posibilidad de activar la detección de máscara. Personalice el umbral de temperatura. También puede combinar múltiples opciones según sus necesidades. El FTC-1000 está disponible en su distribuidor local. Para más información, visite nuestra página de internet www.cdbi.ca www.cdbi.com.br Y desde tu 카 MIT 1800 19 hombres 200 aden 100 Ke